Viene VAOS Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí, 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 sí. Buenas tardes, amigos. Esto es VAOS Radio, programa de Micaela Tolentino y Rubén La Marcha para todos ustedes, que se transmite diariamente en vivo por Quisqueya FM. Quisqueya está en el 96.1 de su dial y en el 98.5 para la región del Cibao. Estamos también en Internet. Nos pueden escuchar a través de QuisqueyaFMRD.com y a través de cualquier reducto radial existente en su entorno. Como, por ejemplo, como es Radio Garden. Y, en fin, bueno, todas las plataformas de redes sociales que existen, como Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí se repite el programa. Y estamos también en YouTube. Y en, ¿dónde más? En, bueno, ya se me olvidó. Gracias, gracias, gracias por el favor de su sintonía. Hoy tenemos un invitado muy especial. Porque él es, básicamente, básicamente, como reduciéndolo a su mínima expresión, un pintor, un fanático de la pintura, es también un curador. Eso lo ha llevado a hacer muchas otras cosas. Él es, más que nada, un esteta. Pero también él es un palomo conservador. Y yo también soy otro palomo conservador. Eso es un chiste muy privado, muy nuestro. Que luego, si ustedes se portan bien, los vamos a hacer parte de él. Ok. Entonces, nada, yo por lo pronto tengo anuncios que hacer, pero a mí sucede y viene el caso que no me han mandado nada de lo que yo solicité por Internet. O sea que vamos a la sección de anuncios para más tarde. Vamos a oír Soul Battle con Oliver Nelson, con King Curtis y Jimmy Forrest para continuar nuestro legado de palomería conservadora. Ok. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente, que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos Con Crisol. Estás oyendo, BAU Radio. El programa de radio de BAU.com.do Y de la Fundación BAU para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un carito no tan sano. Yo les tengo que decir algo importante que puede suceder en los próximos minutos, y va a ser una luz de informaciones que Jorge González Fonseca nos va a dar con respecto, que nos va a iluminar. Él va a encender la luz en este cuarto oscuro, donde estamos como locos, dando palos a ciegas. Para entender un poquito de lo que es el arte urbano, de lo que es el graffiti, de sus diferencias, y sobre todo, de lo que se está haciendo aquí en el país. De parte del grupito, el grupito de pintores que, con distintas nombradías, con distintos niveles de educación, están haciendo, están transformando los espacios de esta ciudad capital. Bienvenido. Gracias Rubén. ¿Cómo estamos? Estoy bien, viejo. Yo estoy aquí viendo, de repente, como una revelación que comparto contigo. El mote de palomo urbano, palomo conservador. Me hace muy feliz eso, porque veo que hay eco, hay repercusiones, y nada, estamos ahí, estamos ahí aguantados en nuestra palomería. Jorge. Cuéntame. ¿En qué está el frente del arte urbano aquí en el país? Bueno, yo diría que sorpresivamente, con todo este tema de pandemia y eso, hay muchas cosas sucediendo. Exacto. Hay muchos proyectos de origen independiente, y también instituciones y hasta el sector privado apoyando también diferentes proyectos. Se está trabajando bastante, y cada vez se está como que ampliando un poquito más. ¿Cuántos años tiene el arte urbano? Digo, siempre se ha hecho arte urbano. Pero, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo fue que se le entregó a la gente, por decirlo de cierta forma, que se le entregó a la gente la comisión, el encargo de hacer arte urbano aquí? ¿Cuándo fue la primera vez? Bueno, yo trabajé hace un par de años para el Centro Cultural de España, una exposición que se tituló Raya Era, y era graffiti, arte urbano y fenómenos sociológicos locales. En esa exposición planteaba un poco toda la escena del arte urbano en República Dominicana partiendo como desde la llegada como del graffiti a Santo Domingo, que fue prácticamente paralelo al momento en que ese boom empezó en Nueva York. debido a, bueno, tú sabes... Todas las razones por las que se dio aquí. Por las que se dio y por todo ese compartir, ir y venir entre dominicanos y precisamente de la ciudad de Nueva York. Y ya, pero porque en una serie de entrevistas que documenté para la exposición, se vio que sucedió a la par. O sea, que ese momento en que se puso de moda agarrar un crayón o una, eventualmente una lata de spray, o sea lo que sea que te sirviera para pintar e ir poniendo tu nombre en la pared, al momento que sucedió en Nueva York, un par de años después ya estaba sucediendo aquí. Luego, ese movimiento fue evolucionando, basado obviamente en ese tema de reconocimiento personal, de abarcando territorios, de marcarlo, buscando ser reconocido. Y aquí surgieron nombres también, muy vinculados también a todo el movimiento de los grupos de patinadores y los grupos de bailadores, que en una época, o sea, llenaban los clubes con la música disco y todo eso. Y luego con el electroboogie, con el breakdance y todo eso. Aquí había un movimiento, yo diría que hasta más grande que incluso que el movimiento de graffiti. Eso era parte como del movimiento de baile. El graffiti era parte del movimiento de baile. Sí, sí. Y de ahí surgieron muchos nombres. Que dicho sea de paso, que decían Cruz también. Sí, eran Cruz, todos eran Cruz, y eran Cruz de grupos de barrio. Sí. Eran los de Herrera, los de San Carlos, los de no sé quién. Sí. Jonás Mufti, que fue uno de los primeros grafiteros que grafiteaba su nombre aquí. Bueno, de hecho, es como... Saluda, Jonás, un saludo. Sí, un saludo. El otro día tuvimos una interacción ahí en Facebook. Él creció viendo eso. Sí. Y él también era de los bailadores. Ajá. Él, pero también, o sea, andaba con su crellón o su pote de pasta de tinta de lustral zapatos. Ajá. Y él ponía su nombre en todos lados, en todos lados. Y ese tigre tenía muchísimas letras. Sí. Él fue uno de los que entrevisté. Y me contó cómo él empezó a ver eso, y cómo él empezó también a ver cómo más gente se unía a ese movimiento de pintar su nombre. Ajá. Desde entonces, ese tema del arte urbano ha estado de una forma u otra aquí. Luego también, tú sabes que tenemos una... Sí, pero yo me refería más a cómo pasamos de hacer una estatua de Enriquillo, blanqueado. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A cómo pasamos de poner a Duarte allí en el principio de las Américas, un Duarte irreconocible, de acuerdo con los parámetros de hoy día, envejecido. Tú me entiendes, ¿cómo pasamos de eso al arte urbano que hay hoy en día? Yo entiendo que es el paso de generaciones. ¿Cómo pasamos de que le entreguen eso a los arquitectos, a los diseñadores, a los escultores, gente educada que hacía ese trabajo, pero que lo hacía enmarcado dentro de una línea de pensamiento a todas luces errada? Pero que eso es el tiempo que lo da. Sí, bueno, tú sabes, hay mucha influencia de fuera. Siempre va a estar esa influencia. O sea, vinieron muchos artistas, por ejemplo, Jaime Colson fue uno, Vela Zanetti. Fueron artistas que tuvieron cierta repercusión como que en abordar espacios. Conformaron el panorama del muralismo aquí. Sí, completamente. Y dieron forma. Y utilizaron estos espacios que no se estaban utilizando. Y era parte como de un movimiento extranjero que, tú sabes, Diego Rivera. Diego Rivera. Fue a Nueva York y de toda pintada. Fue muy fuerte en México. Y eso llegó aquí en algún momento. Y eso ya empezó a verse diferentes formatos, que no necesariamente eran la pintura. O sea, adornando espacios arquitectónicos. Ya luego, ¿qué te puedo decir? Surgieron nuevas generaciones. Hasta tal vez el mismo Diego Ripley, que fue uno de los pioneros de hacer un circuito de arte urbano, de murales en Santo Domingo. En el marco de esa exposición, yo lo llevé a él a hablar de muralismo, porque él estuvo involucrado mucho en la época de Don Freddy en la agencia Cumbre. Trabajaron con Popular, me parece que era. Y ellos hicieron una serie de murales en Santo Domingo. O sea, que el sector privado ha estado involucrado desde siempre. Desde siempre. Exacto, que no se engañen, que el sector privado siempre ha estado detrás apoyando. Sí, obviamente se manejaban con las técnicas y con las visiones que tenían en esa época. Las visiones cambian. Van cambiando. Sí. También, por ejemplo, el trabajo de Silvano Lora es algo que no podemos dejar de mencionar. Exacto, Silvano Lora. Silvano Lora, tanto su trabajo personal, él fue uno de los primeros que escogió el espacio público para pintar porque sí. No necesariamente respondiendo a una comisión. Exacto. No necesariamente respondiendo a un proyecto comercial. Sino que él pintaba porque sí. Porque le daba la gana. Así mismo como los múltiples formatos. Porque lo necesitaba. Porque lo necesitaba. Tenía que salir, sacar eso de dentro. Y él, bueno, todo lo que sucedió en Santa Bárbara, en el espacio de tiempo que él estuvo desarrollando la Bienal Marginal, fueron hasta cierto punto proyectos de arte urbano. El arte salía a la calle. Era una fiesta cultural y del arte, más que un evento de arte urbano. Pero yo no sé si tú te acuerdas, Santa Bárbara estaba lleno de pintura. Sí, era una belleza. Y eso... Eso debería ser... O sea, tú deberías hacerte una tesis, un trabajo como... Agarremos Santa Bárbara, recordémosla, como un ejemplo de a donde queremos llegar aquí. ¿Tú me entiendes? Sí, eso está en plan. Santa Bárbara, nosotros hicimos hoy Santa Bárbara en el 2015. Ideando este proyecto que fuera modular, o sea, que fuera replicable en diferentes comunidades. A nosotros nos interesaba. Número uno, partió de una relación que tenemos con el Centro de la Imagen, con Mayra Johnson, que está emplazado en Santa Bárbara. Bueno, luego también identificamos que Santa Bárbara tenía ese background, tenía esa historia de Silvano, que en algún momento, con su desaparición, también desapareció eso. Se intentó tal vez seguirlo, pero bueno. Luego de que ya el arte urbano y el muralismo contemporáneo, como se conoce hoy en día, ha florecido, pues nosotros buscamos cómo hacer una interpretación de eso ahí, en ese espacio. Y entonces, también para nosotros era importante incluir una agenda de trabajo comunitario. No solamente pintar por pintar, ¿saben? Porque queríamos buscar como un impacto más profundo. Y se desarrolló como una agenda de trabajo con la comunidad, talleres de pintura, de danza, se dio clase de hip-hop, teatro callejero. Se fue a un festival internacional. Se convirtió en una fiesta. Se convirtió en una fiesta durante una semana. Y hubo, nosotros implementamos lo que se llamó la suite local. Sí, yo me acuerdo de eso. Que era un espacio abierto para todo el que quisiera pintar. Sí, sí. Habían los artistas de Line Up y un espacio abierto. Exacto. Y fue chévere porque precisamente eso, o sea, fue más que pintar. Y entonces lo identificamos también en Villafrancisca, que es otra zona que queda cerca, que tiene también un background cultural importante, el tema de los carnavales. Muchas comparsas de carnaval nacieron en Villafrancisca. Al igual que en Villacón. Al igual que en Villacón, de hecho, Santa Bárbara también tiene su participación muy marcada en el carnaval de Santo Domingo. Y siempre buscamos eso, como que tuviera eso. También Villafrancisca tiene el parque enriquillo, todo el tema del transporte urbano, arteria comercial muy importante por muchos años. Y esos eran como elementos que nosotros buscábamos como para resaltar y poder utilizar esa zona como una zona para desarrollar festivales. Luego, comparando con los dos festivales, nos dimos cuenta de que Santa Bárbara era el idóneo por el tipo de espacio que tiene, el tipo de pared que tiene, por incluso, como físicamente es como encerrado. Y hay una relación ya con los residentes de la zona. Hay una relación con la Junta de Vecinos. Nosotros trabajamos de la mano con Junta de Vecinos, Patrimonio Monumental, Alcaldía. O sea, ustedes tienen todos los actores involucrados, eso es muy inteligente. Fue un proyecto que involucró todo eso, incluso como patronato de la zona colonial. Sí. Hubo como mucha participación. Sí. Y entonces, incluso, por ejemplo, es un proyecto que busca también activación de la economía, del lugar. Todo lo que fue contratado de mano de obra, staff y eso, fueron contratados de allá mismo, de la localidad de Santa Bárbara. Exacto. Todo lo que fue materiales, fueron de ferretería de allá y eso. No se llevó ni que carpa, ni que de pizza, que no sé qué, no cuánto. Todo se trabajó con comida y productores locales allá. No hubo como esta invasión, quizás como de marcas, que uno puede entender que es lo que más fácil podría suceder hoy en día. ¿Y el sector privado, los involucrados en el sector? El sector privado participó en forma de intercambio con pintura, pero se le exigía un poquito más. Por ejemplo, la gente de la pintura donó zapacones para ser colocados en diferentes áreas y puntos estratégicos de la zona, dentro de Santa Bárbara, se trabajó una capacitación para los residentes de allá que pudieran recibir a los visitantes y pudieran como que dar un tour. Y desde entonces, Maluma fue a grabar video, sesiones de fotos, todos los videos de embousero y todo eso suceden ahí. Muchísimo, ya los morales están un poco deteriorados, pero... Pero eso se supone que se deteriore, se supone que los morren, se supone que... Se supone que eso pase. Se supone que eso pase. Pero ahora lo que queremos es eso, utilizar Santa Bárbara como el espacio donde podemos rehacer esa fiesta, anualmente o bien anualmente. O sea, eso es la intención, ya se ha querido hacer, obviamente no se ha podido, 2020, 2021... Mira, usualmente uno se encuentra en la calle con sorpresas, y me imagino que así será en el interior del país. Tú te encuentras, tú ves a Kiliallano pintando con una tropa de gente en el malecón. Tú ves a Angurria que está pintando por aquí. Tú me entiendes, o sea, tú te encuentras con sorpresas, y después tú ves la obra terminada, y dices, coño, qué bien, qué chévere, qué bonito. ¿Entiendes? Y están rescatando la cultura dominicana, porque no es gente volando en el aire que tú estás viendo, no, son gente, mujeres en rolo, mujeres voceando, tipo el vendutero. Pero tú me entiendes, le están sacando la belleza que ella tiene al dominicano, y lo están plasmando. Antes no era así. El graffiti, fíjate que yo hablo de arte urbano, el graffiti es otra cosa. Sí, totalmente. El graffiti es otra cosa. Pero de ahí es que sale esa necesidad de tú plasmar, en este caso, el sueño que tienes, el sueño que te llega, en vez de tú dejarle un mensaje a fulanito. Tú me entiendes, en vez de tú hacerlo porque tú quieres perpetuar y tú pintas tu nombre porque tú necesitas reconocimiento, por todas las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Que no son, me imagino que no serán muy distintas a la que, por la que Kilian ya no se pone a pintar un mural. Tú me entiendes, no estarán tan magnificadas como en el caso de Kilian, ni tendrán herramientas tan sofisticadas, pero son las mismas, básicamente. Son igualitas. Sí, tienen diferente naturaleza. Surgen de lugares distintos. Surgen de lugares distintos y con motivos distintos. Pero siempre nacen del deseo de ver una pieza ideada y creada dentro de la cabeza de un artista, pensada en un espacio específico, y con el deseo de verlo, de verlo ya plasmado. Es una forma también como de activar un espacio, a mi entender. Un espacio que antes no estaba sucediendo nada, que era meramente una pared con unos carteles políticos mal pintados, o unos pósteres arrancados. Darle vida con pintura y con una pieza artística. A mí particularmente me resulta mucho más agradable y me hace tener otro tipo de conversación con el espacio. Con tu entorno, sí. Mira, aquí yo estoy viendo, yo tengo un ensayo, donde muy superficialmente, digo, ensayo quizá no sería justo definirlo, tú me entiendes, pero es un artículo bastante interesante, bien genérico, pero donde hace puntualmente la nomenclatura del graffiti y todo eso, y como lo opuesto al arte público. Lo opuesto no, como el papá. Parte de. Sí, exacto. Y lo menciona, me acuerdo de Cruzita Jean, me acuerdo de Pirín, lo que pasa es que eso ya es otro discurso, porque la locura de la pobreza hace que esa gente se lancen a la calle a lanzar mensajes que tienen una belleza, que tienen un impacto, que tienen una lírica, inclusive. Yo me acuerdo de Cruzita Jean, dejarte a tres muchachos, tú me entiendes, cógelo. Y los de Pirín, que los ha inmortalizado Mauricio Sánchez, tú me entiendes, son fabulosos. Aquí se le dice al graffiti poco elaborado, grosero y por lo general de baja ralea, que predomina en baños públicos, aquí no hay baños públicos, espacios de tránsito, como puertas, ascensores, trenes, pueden ser confesiones de amor, amenazas, denuncias, hasta intentos de poesía o de relato. A ese se le llama la trinalia. La trinalia. Yo me imagino que como una letrina, donde tú encuentras de todo, ¿sí? Puede ser. En Ocho Puertas había uno muy famoso en el baño de los varones, que decía, que destruyan el Amazonas, nos queda el Vaticano, respiraremos oro. ¡Diablo! Ese era buenísimo, mira, de verdad, yo me lo aprendí y nunca se me ha borrado. Entonces está el art graffiti, asociado a la cultura hip hop de la década de 70 y 80. Yo dudo que haya sido un art graffiti ese. En los Estados Unidos tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres, tags o etiquetas, nombres en clave. Sí, ese goza de una caligrafía particular, que es la caligrafía del graffiti. Sí, es una cosa... Bellísima. Impresionante. Sí, sí. Yo creo que todos hemos tenido, los de esta generación, de la que tú eres parte, todos tuvimos nuestro momento de intentar, de intentar, mensaje recurrente siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma varios días terminar. Y entonces está el graffiti público, los temas públicos que aparecen en una ciudad y reiteran eslóganes y mensajes políticos más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. También entran dentro de esta categoría los grafitis de protesta. A mí, a mí me gusta, me gustó mucho un documental sobre Banksy que yo vi en Netflix. ¿Netflix? Sí, en Netflix. Yo no recuerdo el título. Banksy, qué sé yo qué cosa, Banksy dos puntos, qué sé yo qué cosa. Ah, ya es el cual es. Sí. No me pareció un documental muy terminado, porque es que Banksy no se deje entrevistar. Y existe el misterio de si él es una persona. O muchas. O muchas personas, exacto. En todo caso, él se ha manejado muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque eso es magnífico, que él contribuya con el mito de Banksy. Al momento en que él salga en la prensa, se cae todo, todo se derrumba. Pero bueno, el grafiti ya alcanza una forma hasta de comercio. O sea, hubo un tipo que arrancó una pared. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? No, no, y las casas de subastas se hacen de dinero con eso. Mierdina. Oí, oí, te angurias. Angurias porque no quiere, pero yo le he dicho que se ponga a pintar. Yo le he dicho a él. Él ha sido invitado aquí contigo como tres veces. Entonces, ya cuando vamos a definir la fecha, él no me habla más. Bueno, Angurias es muy ocupado. Yo no sé si él será bipolar. No, no, no. Cuando él hace su compromiso, él hace su compromiso. Ah, bueno. Pues lo que no quiere hacer un compromiso conmigo. Yo no sé. Mira, vamos a oír musiquita ahora, y cuando vengamos, vamos a conocer más de la vida, ya a nivel personal, de Jorge González Fonseca. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa, y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente, que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos con Crisol. Estás oyendo, BAU Radio. El programa de radio de BAU.com.do y de la Fundación BAU para la Cultura. Vecina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquizquella 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí. Miren, Jorge González Fonseca saltó a la fama internacional. Gracias a algo, era un caballo, era un caballo desbocado, entiendo yo, tú me dirás. Era un caballo desbocado. Lo hitabaré. Sí. No, pero tú no te tiraste de palo. No, no, gracias a Dios. No, no, no. Hubiera sido demasiado eso. Modafoca fue una cosa sin forma, sin forma, te lo digo como yo lo veía. pasó de ser una compañía que diseñaba t-shirts, pasó de ser, pasó de ser eso a ser un estudio de diseño, pasó luego a ser un colectivo de arte, o me equivoco. Una galería. Una galería de arte también. Un espacio. Un espacio. Más de galería. Óyeme, y todo en menos de 15 años. Háblame, ¿cómo se concibe Modafoca? ¿Cómo, o sea, y también si Modafoca es aquella palabra? Yo entiendo que sí, pero que quizás tú... Mira, Modafoca stands for movimiento de apoyo al foco caliente. O sea, que sí. Palabras de Rita Indiana, ¿no? Ni siquiera mía, o sea, de que ese nombre fue, de que es regalado por Rita por un party que ella hizo cuando ella y yo trabajábamos juntos, ella hizo un party en su casa cuando ella vivía en la 19 de marzo, allá arriba en el apartamento, que se llamó Modafoca. Yo tengo la carta todavía, que fue una carta hecha a mano, en fotocopia, coloreada a mano, y donde si tú eras creador de cualquier tipo de expresión, tú tenías que aparecerte en la fiesta con una creación, tú, tú escribes, llevas un artículo, tú eres poeta, llevas un poema, tú pintabas, tú diseñabas, y ese era tu ticket de entrada, y entonces esa fiesta se llamó Modafoca, Movimiento de Apoyo al Foco Caliente. A partir de ahí, yo estaba buscando un nombre porque yo venía como con una idea. Esa es la explicación, es la explicación que Jorge González Fonseca le da un tono oficial. Ok, yo sigo creyendo que Modafoca es aquella palabra en inglés, pero está bien, sigue, sigue, hay que ser democrático, hay que ser... Y nada, y surgió de ahí, luego yo estaba buscando, estaba con la idea de eso, de hacer una, había diseñado una colección de camisetas y de baggies y vainas para un cliente en un picoteo en esa época y entonces estaba buscando un nombre y entre ella y Marco Cabrera como que mira, pero ponle Modafoca y no sé qué y a partir, inconscientemente, nada, le puse como ese nombre para llenar ese requisito y seguí por ahí y ya luego se fue uniendo Jan Víctor a la idea y Jan y yo desde que nos conocimos hicimos click porque salíamos a la zona colonial, a la Duarte, a la Mella, a tirar fotos, a documentar gráfica popular dominicana en todos los sentidos que le encontraron. Tú tienes tú esa foto, yo asumo, conociéndote como un psicópata en potencia, tú tienes esa foto clasificadita. Hay una documentación de los pisos de la zona colonial, como de 10 años, de fotos de los pisos, los digitalizamos y lo utilizamos una vez en una serie de murales que hicimos en Puerto Rico porque allá también toda la industria de mosaico hidráulico fue muy marcada, igual que todo el Caribe, es una industria que vino de España y tenemos esa similitud en ciertas áreas. Nosotros nos tocó trabajar en Río Piedra. Es muy particular del Caribe eso, de verdad. Bueno, sí, viene obviamente de España, pero en el Caribe completo está bueno, Caribe los que tienen historia más antigua. En Río San Juan, en Río San Juan, está un mosaico hidráulico en todos lados. Aquí, bueno, incluso hasta hoy en día tenemos una fábrica, una marca muy importante aquí. Sí. Y entonces, eso, también, eso se mezclaba con lo viralata, eso se mezclaba con todo lo que nosotros podíamos absorber de la cultura popular dominicana y la gráfica popular dominicana. Y ese ha sido, yo creo, como que el eje transversal de todo. En las camisetas, obviamente, tú veías eso. Nosotros, cuando empezamos a formalizarnos con el estudio de diseño, nos fuimos en la necesidad de, y las camisetas, nos fuimos en la necesidad de alquilar un espacio. Nos fuimos a Gascue. El espacio no quedaba grande y teníamos espacio suficiente para poner un, una galería. O un espacio expositivo, más que, ahí sucedió mucha cosa. Ahí se hicieron desde fiesta, hasta exposiciones en las que transformamos el espacio en una nave espacial o lo que sea. Sí. Y fue mucha experimentación pero siempre como con la cultura dominicana. Tú no has pensado que, o sea, yéndote hacia atrás, separándote un poco del fenómeno Modafoca, me imagino que es un poco imposible para ti. Si tú observas bien, la cultura dominicana prácticamente no cambió hasta que Modafoca y otros ingredientes se sumaron espontáneamente a reseñar, a clasificar, a criticar y a exponer la cultura dominicana. La cultura dominicana ha cambiado más desde los ochenta a hoy que de los ochenta para atrás. Sí. A un ritmo aceleradísimo y va cambiando y Modafoca representa esos cambios en sí misma porque Modafoca cambió con los tiempos rápido también. También. Nosotros yo no lo no he tenido no me he puesto a como analizarlo desde fuera siempre como que ha sido parte de nuestra conversación todo el tiempo ha sido parte de la no no éramos o sea no éramos un caso extraño o sea todo lo que todos nuestros amigos y la gente de la industria con la que nosotros nos desenvolvemos y todo ha sido la conversación de todo el mundo ha sido la conversación de Maurice de Deseo de Ángel de bueno muchísima gente que surgieron en ese momento o que ya venían haciendo un trabajo con el tema con su entorno como como punto de foco tú entiendes o sea es que nada más hay que estar ahí salir a la calle ver qué sucede o sea este es una cultura súper rica y súper curiosa también y y bueno yo creo que yo soy tengo como una fijación como estar pendiente de qué es lo que sucede en mi entorno y y tratar de entenderlo y siempre estoy pendiente estoy alerta estoy observando y son ejercicios como que yo no puedo dejar de hacer yo no soy de aquí llegué aquí me crié aquí en República Dominicana pero yo me hago como de dos como de dos culturas a una tercera cultura o sea yo nací en Nicaragua soy español de papeles residente aquí en República Dominicana desde los seis años y yo tengo esa cultura centroamericana tengo esa cultura europea y tengo la cultura dominicana y siempre estoy pendiente como de que a cuál yo pertenezco ahora mismo yo llego a mi casa y yo cambio el acento a a nicaragüense o sea a casa de mi mamá y cómo hablo un nicaragüense vení traeme que no sé qué o sea ese tipo de cosas de verdad es automático es como que tú eres otra persona sí pero sin embargo culinariamente no es tan grave no es tan grave pero sí culinariamente me gusta mucho o sea la cultura europea y pero o sea mi mi base de trabajo total comercial personal profesional todo es la cultura dominicana ok pero espérate un momento y es con que yo me identifico muchísimo vamos a hacer un paréntesis no vamos a hacer un paréntesis como decía la profesora vamos a hacer un paréntesis ¿qué se come en Nicaragua? en Nicaragua se come nacatamal nacatamal caballovallo ok vamos por partes vamos por partes define un nacatamal un nacatamal es como un patel en hoja pero de allá ajá como un tamal ajá un tamal ajá ¿y qué tiene? eh esa yo a mí no me gusta esa pasta y no me gusta el patel en hoja tampoco esa pasta que se hace que tiene relleno de carne adentro en base a a maíz y viene envuelto también en una hoja y hervido básicamente lo mismo básicamente un patel en hoja ya después hay vigorón que es como una eh eh como un pico de gallo pero más como más avinagrado con yuca también está la tajada que es un pedazo de carne asada bueno está el pinolillo que es una base una bebida en base de maíz molido que se bate con agua y es riquísimo ese sí me encanta yo lo mando a buscar cada vez que puedo ya pero no tiene alcohol no pero es que es esto mira dejame aprovechar para mandarle un saludo a Johan Dovente que está ahí me dice que me escucha ahora mismo mi hermano coño perdón mi hermano me emocioné si no aquí es propio de 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 Bau Bau Radio déjenme decirles está en internet estamos trabajando para llevarle lo mejor de Bau y otro un contenido extra que está en principio enfocado sobre lo el contenido que gira alrededor del programa léanse los los posts del programa los extractos del programa y también habrán otros contenidos interesantes en términos de podcast y en términos de de otros programas que son grabados en nuestro estudio Kakata entienden entonces estamos en Bau Media Group Bau Media Group punto com por ahora en construcción pero muy pronto va a estar eh a la orden de todos ustedes eh mira ya volviendo volviendo trayéndolo a al confín de aquí que pasa cuando modafoca cuando ustedes deja ustedes dejaron de ser franelas si ¿por qué? bueno eh y si por ejemplo por ejemplo si yo un día voy a tu oficina y te digo Jorge mira yo yo sé que ya tú no estás diseñando franela ni nada pero yo tengo esta franelita aquí yo quiero que tú eh me le ponga texto cosas eh imágenes al estilo modafoca para mis hijos para mis hijos tú te quedaría callado así ahora si mi esquina que feo tal bueno se jodió se jodió Armando tú sabes que lo que pasa es que nuestro nuestra fuente de de ingresos nuestro negocio creció hacia el diseño si hacia especializado de branding si luego todo lo que es dirección de arte diseño empaque web digital todo eso entonces eh de repente nos vimos trabajando con marcas internacionales en proyectos internacionales donde nos hacían firmar un contrato donde si fallábamos exacto la multa iba a ser más grande de todo el dinero que yo he visto en mi vida si fallaban si fallaban en cuanto a que en cuanto a no entregar trabajo ah ok ah ok cumplir con lo con el contrato si no no porque if you put it out there o sea si si tú si tú entregas un trabajo a tiempo eso ya eso es del del claro tú me entiendes pero nada como que se formalizó bastante el estudio de diseño exacto y y nosotros empezamos también a cuestionar ya existían otras marcas luego empezaron a existir otras marcas eh como mango bajito como todo eh mamá y papá son pretensiones entonces como que nada igual a modafoca entiendes nosotros como que eh empezamos a plantearnos ampliar un poco a otro tipo de producto y y de hecho incursionamos o sea hicimos vasos coasters o sea una serie de piezas que que con las que nos sentíamos cómodos pero pero hacíamos camiseta porque era lo que queríamos hacer en el momento o sea que hicimos la galería porque era lo que queríamos hacer en el momento no era porque nosotros no visualizáramos como queriendo hacer eso todo el tiempo exacto y y nuestro como que todo nuestro esquema ha cambiado muchísimas veces ha habido la galería o sea la galería a mi me abrió la puerta a a una visión un poco más amplia de el del arte eh desde mi posición y yo luego eh hice estudios de curaduría de arte para como para poder porque era obligado cerrar como ese y lograr entender todo lo que yo quería hacer y y y entender cómo funcionaba eh y así mismo como ha habido eso o sea yo he estado en barna en negocios yo he estado eh en múltiples áreas donde donde yo quiero aprender o yo quiero ejercer o sea diseño de mueble o lo que sea diseño de productos y y es lo que yo le doy gracias a Dios como que que modafoca me ha permitido como que eh poder hacer todo lo que yo quiero hacer y no se han replanteado una camiseta ahora estamos replanteando eh merchandising exacto lo estamos replanteando pero como incluso primero como para hacerlo la visión que tenemos de lo que queremos hacer y segundo también como para para negocio para que pueda funcionar tú ves tú ves tú ves tú me viste decirme eso al principio para yo estar más tranquilito tú me entiendes en ese sentido si si queremos si queremos eh desarrollar esa parte de hecho estamos trabajando en un proyecto ahora que tiene que ver con eso ok bueno ya está bien eh vamos a oír música a la vuelta vamos a eh 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 a garantizarles que Jorge González Fonseca nos va a hablar todo lo que hay que saber sobre la democracia y el arte urbano el arte urbano el arte urbano como expresión de una sociedad democrática yo sé que eso suena soñador sé que suena medio absurdo pero eh nada aquí en BAU nosotros creemos que eso es posible y que yo no tengo la verdad absoluta tampoco exacto no pero aquí 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 básicamente lo que hacemos habla disparate pero disparate con sentido palomería conservadora palomería conservadora vamos a oír estos mensajes de nuestros auspiciadores y volvemos estás oyendo vao radio el programa de radio de vao.com.do y de la fundación vao para la cultura cine y variedades tan necesarios como respirar por esta tuquisqueya noventa y seis punto uno FM un corito no tan sano de dónde hinchar de surf sí 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 miren el asunto está en que yo salgo o sea salgo a la ciudad salgo a la ciudad y eso me causa a mí o sea hay veces que francamente me da un poco de ansiedad o sea saber que se está acercando el bien y yo no tengo ningún plan ¿por qué? porque esta capital está muy es serio es seria la cosa tú ves es seria pero bueno no me hacen coro está bien vamos a hablar Jorge de el arte y la democracia el arte público y la democracia es un ideal eso es una realidad para mí una realidad pero no el arte el contenido artístico del arte público está en la medida su éxito se da en la medida en que ocasiona discusión lo que pasa es que aquí ocasiona una discusión palomoconservadora ¿entiendes? y ocasiona otra discusión que es reverberante como una caja de ecos cuando tú hablas con gente que que dice lo mismo que tú entonces no es interesante tú me entiendes yo no sé si tú me sigues dime tú bueno a mí siempre me ha parecido interesante que el espacio público funcione como un canal de expresión a diferencia de algunos arquitectos que conozco que no le gusta eso ni un chin no no mira muchacho donde estábamos antes de ahora al frente de nosotros teníamos una pared de práctica y la llegaron unos arquitectos ahí y mira a ocupar el espacio y borraron todo eso y sus paredes blancas impolutas ajá pero dime un nombre pero no no bien a colación pero yo entiendo o sea es un tema de criterio pero lo aprobe que se utiliza el espacio público por los palomos conservadores por los grafiteros por los que están comenzando por los que tienen ya muchos años por artistas internacionales por artistas locales por quien sea que lo quiera por Pirín por Lolo Jackson por por Don Honorio por quien quiera que la quiera utilizar a mí me parece fantástico el hecho de que Pirín verdad una persona ciertas condiciones de salud mental si estamos claros tiene en su cabeza una esquizofrenia si yo he hablado con él yo lo he entrevistado tengo documentos que él me ha escrito a mí comparto eso con con varias gente o sea con Mauriz con Oscar Chavebe y y a mí me encanta de que es un reflejo de bueno de un de un sistema que aquí no hay una persona que tenga problemas de salud mental que sea indigente no hay institución que lo ampare entonces él tiene este delirio de esquizofrenia persecución teorías conspiradoras que debe estar en un punto como tan fuerte que su única reacción es escribir y mira que Pirín habla inglés su único desahogo su único desahogo él habla inglés él tiene muchísimas referencias él ha vivido en Nueva York él ha trabajado en crucero en vaina o sea de que él es una persona que no es un analfabeta 100% sí y maneja incluso simbologías que a mí me parece interesante los niveles con los que él maneja de que esvásticas naves espaciales cohetes sí y todo lo que quiera dibujar como parte de su narrativa y él utiliza el espacio público como canal para expresar todo eso para sacar eso que tiene adentro así mismo lo que pasa es que eso es inofensivo tú crees pero te apuesto a leer y a descifrar no 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 la teoría la historia del caso Pirín yo no digo el caso Pirín es un caso muy específico no 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 yo no digo óyeme bien yo no digo lo que él dice ni el contenido de lo que él dice yo digo como lo percibe la gente porque la gente lo que hace es leer por arriba por arriba nadie se pone a leer tú tú y Mauricio Sánchez y Oscacha Bebe son gente especial que se ha puesto a descifrar esas cosas y yo soy el producto del refilón del rebote de ustedes tú me entiendes pero nadie nadie se pone nadie se pone a leer a desentrañar lo que dice Pirín tú me entiendes la gente dice ah eso es de Pirín es un loco tú me entiendes en ese sentido es que es inofensivo no ofende a nadie porque nadie nadie se pone a descifrarlo claro tú me entiendes sería interesante que tú te hicieras una publicación cita una publicación donde 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 se recopilen todas las cosas de Pirín para que la gente vea hay un video en Vimeo que se llama El caso Pirín una entrevista que le hizo Oscar a Pirín hace unos años ya a mí me parece interesante eso me parece interesante que de repente tú también tienes la voz de Don Honorio que es el que pinta los letreritos de madera que no use esa cosa dile no al aborto entonces mete como que los homosexuales con con los abogados y los loterías como dentro de la misma tómbola y y bueno eso es otra voz que hay también que a ti te puede gustar y puede no gustarte pero está ahí está ahí exacto y así mismo o sea y que está el graffiti hay que saber hay que saber dividir hay que saber poner las cosas porque cualquiera descarta a Don Honorio cualquiera descarta a Pirín porque porque un loco y porque un viejo o sea no men eso son cosas son realidades que están ahí son realidades y es sumamente político también exacto todo lo que sucede en espacio público es es político y y y tiene una voz y merece ser escuchado o sea a mí no me no me parece que si viene un artista de como lo llaman del grupito de los privilegiados me encanta como mencionan privilegio sin conocer como la procedencia de cada uno tú ves pero también son voces que se tienen que escuchar también son usos que se le tienen que dar al espacio también son conversaciones que se crean a partir de ahí a mí me parece que también en el tema de arte urbano aquí hay mucho de qué hablar todavía pero tú sabes qué es lo que pasa que solamente algunos están hablando y no hay un acercamiento y no hay un vamos a hablar o vamos porque yo yo no yo venía de arte urbano de hacer unos stencil unas cucarachitas yo me iba a piantini le pintaba los zafacones y las áreas de los edificios y un bonchopo y una madre no son disparates yo salía con también hace empapelado eso fue como otra cosa que yo hice pero yo no venía de graffiti yo no me vengo de graffiti sin embargo o sea yo en 2014 por ahí grupos de amigos grafiteros que tenía conocidos me invitaron íbamos a pintar yo tenía de eso de aprender y ellos me abrieron la puerta y ellos me enseñaron ¿qué se siente como pintor? tú que tú que vienes de un sitio donde vienes bueno el stencil sí eso sería parte como de la educación integral de un pintor ¿verdad? como utilizar sí el grabado y utilizar toda la técnica y después tú decides la que te gusta ¿qué se siente pintar con otra gente? o sea yo pienso que es una experiencia totalmente nueva aperísimo a mí yo aprendí lo que es pintar paredes de la mano de un grupo de grafiteros que a mí me me dieron la mano y me dijeron mira agarra la lata así mira esta lata funciona de esta manera ¿para qué que tú la necesitas? y ellos se interesaron en el trabajo que yo hago y yo me interesé en el trabajo que ellos hacen y por ahí fuimos compartiendo conocimiento es tan apero que en ese momento por ejemplo hicimos el tema del Lincolnazo ese espacio ahí en la Lincoln fue el primer evento como de gestionado por los artistas y era como un intercambio entre Puerto Rico y República Dominicana donde recibíamos artistas puertorriqueños y y ahí cada quien colaboró desde su posición ah yo tengo un pana que tiene unas pinturas que no sé qué ah pues vamos a llamar al pana ah yo tengo un pana que puede nada que la comida de ese día ah pues entonces vamos a llamar a ese pana y cada uno de ese grupo que la mayoría son grafiteros buscó y colaboró para construir ese evento los años que se hizo a a cotillas récord y y eso ah pero loco porque es un movimiento que surgió que fue sano tú entiendes o sea de que sucedían muchas cosas de que ah mira vamos a raya este fin de semana yo llegué ahí cuando Gaps hizo el tema del afro taíno que es aquel famoso mural que ha dado la vuelta al mundo yo estaba ahí esa fue la primera vez que yo pinté y esos tigres son unos verdugos que están pintando desde los 13 años que no sé qué que no sé cuánto y loco o sea cero ego yo lo que pienso ahí no había cero ego ahí no había como de que este chamaquito que viene de que no sé qué de que privada palomo conservador y de Gakwe ni nada de esa vaina o sea ese discurso ahí no hay sí esas cosas se tiñen después como más para adelante como tal vez con cuando ya a ti no te interesa cuando ya a mí no me interesa esa conversación realmente pero uno encuentra y uno ve lo apero y lo bonito y lo constructivo en donde uno lo quiere encontrar tú ves o sea de que a partir de ahí las cosas han cambiado han cambiado muchísimo y han cogido cada quien por su lado y todo el mundo ha crecido como la cultura como la vida como todo y bueno o sea yo no espero que las cosas se queden siempre como mi mozón yo no espero que el próximo Santa Bárbara sea igual que el primero hace seis años sí y quiero que sigan cambiando y quiero que sigan mejorando ok vamos a oír entonces a Childish Gambino Feels Like Summer y luego volvemos con más en VAUS Radio de Jorge González Fonseca cuando sale el sol en la mañana está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos con Crisol nos reunimos todos con Crisol Estás huyendo VAO Radio el programa de radio de VAO.com.do y de la Fundación VAO para la Cultura medicina y variedades tan necesarios como respirar por esta Tu Tisquella 96.1 FM Un corito no tan sano ahí mismo es ahí es que estamos ahí es que está Cacata Studio ok si bien chévere entonces cuando tú Jorge te enfrentas a esta realidad que ya tú no querías seguir haciendo camiseta tú dices oye pero que ya yo no eso requiere mucha valentía porque es que la camiseta también o sea pero tú dejar algo por hacer otra cosa o sea como como ocurre eso tú me entiendes requiere como una predisposición al cambio bueno yo no diría predisposición yo simplemente como que las cosas fueron como pues hablando orgánicamente como para otro lado o sea la en ese momento estaba surgiendo también lo de la galería lo del espacio y y eso nos consumía mucho tiempo entonces compartíamos nuestro nuestro tiempo se comparte se compartían las camisetas y el estudio de diseño de repente está el espacio de exposición que era o las camisetas o el espacio de exposición porque el estudio como quiera teníamos que seguir trabajando y y profesionalmente también el trabajo comercial eran cosas como que a nosotros no ha llenado siempre querer hacer lo mejor aprovechar y aprender de las oportunidades que estábamos teniendo y y y empezamos a ver a ver nuestras camisetas como un elemento de una escena más amplia y y empezamos a entender también que en esa escena prácticamente no había casi espacios donde se pudiera exponer lo que lo que estaba sucediendo o sea en ese momento existían galerías de arte formales como Lailo o Arahuaco las que han existido siempre algunos espacios como que en algún momento se tornaban como espacios de exposición pero había toda esta generación o toda esta producción artística enfocada en diseño gráfico en viniendo como tal vez del mundo publicitario si y y gente experimentando muchísimas cosas la ilustración tomó la ilustración un impulso muy chévere muy chulo muy importante y y la fotografía entonces nosotros son éramos parte de eso o sea no éramos ni los líderes ni nada por el estilo o sea si no éramos parte de eso y y lo que hicimos fue propiciar que sucedieran cosas entonces lo que ahí podíamos conectar marcas que eran clientes de nosotros ahí también podíamos desarrollar cosas que queríamos desarrollar empezamos a entender este nuevo formato de manejar un espacio de manejar una exposición de de tener un criterio de selección de tener un criterio de de qué era lo que queríamos mostrar tú no habías estudiado curaduría todavía no a persona importante no fue empírico y fue lo que a mí de hecho los años en que hemos tenido la galería que fue como 2005 2010 fueron los años que a mí más me llenaron del trabajo personal que estábamos haciendo trabajo paralelo al comercial el comercial siempre ha tenido como su su momento pero pero a mí me guardo mucho mucho buenos recuerdos se hicieron alrededor de 15 exposiciones en ese tiempo en todo ese tiempo que surgió ¿cuál fue la primera? la primera fue colmado de diseño fue una colección de camisetas hechas diseñadas por arquitectos escritores rita indiana Antonio Segundo Inver fotógrafos como Jaime Guerra el colectivo ya está bueno artistas ilustradores Melissa Mejía directores creativos publicitarios un mangú de gente y y era porque también incluso pudimos sacar un catálogo de la un libro un catálogo un libro de una publicación de la exposición que porque también veíamos que sucedían muchas exposiciones y no había una documentación así que aquí el tema de la documentación siempre ha sido crítico muy crítico muy crítico y muy pobre entonces empezamos como con eso como que a querer construir cosas que que tuvieran más relevancia entonces incluso de esa exposición en ese momento había de Quisqueya Park un blogspot de Osmani Rodríguez y no me acuerdo quién era que hacían viñetas de caricaturas de escenas de aquí de locales y una conversación una escena de esas fue como que adentro de la galería y como que ahí nos dimos cuenta como que mire estábamos teniendo como como cierto alcance tú ves y y a partir de ahí empezaron mucha gente como que hacernos propuestas de exposiciones tuvimos que empezar a aprender a decir que no a las que no nos interesaban y y aprender a a sacar el tiempo para decirle que sí y poder lograr las que sí nos interesaban y hubo de todo entre las que les interesaban quién estaba una de las exposiciones que más linda quedó montada fue una exposición de fotografía de indiras rojas una chabonera vive ahora en el west coast vive en los ángeles en san francisco no sé ella acababa de de salir de nueva york se ganó una beca para parsons y hizo un trabajo fotográfico sobre conny island y ella misma hizo museografía la trabajó junto con nosotros pero ella ya venía como con todo eso su línea gráfica y sacó productos de calendario de muchas piezas y el trabajo estuvo buenísimo estuvo impecable o sea fue una experiencia muy chévere después de ahí también la fotografía no se vende la fotografía no se vende aunque eso se vendió pero el fin de la galería no era venta tanto yo es un disparate pero también ahí también se hizo wallride que fue una exposición de tabla de cable ese día terminó la inauguración una fiesta porque empezó a llover y todo el mundo entró y eso estaba lleno de gente lleno de gente ahí no cabía un alma se hizo también especies del espacio exterior imagination Bambi imagination una artista colombiana que estaba viviendo aquí en ese momento hizo una colección de muñecos de tela que eran como sus especies entonces la galería era una nave pasial que había que había se había estrellado aquí y entonces adentro estaban todas las especies que habían cazado en todo el mundo entonces en todo el planeta y entonces transformaron la galería en un interior de una nave y los muñecos eran hechos a mano con tela que ella había encontrado en la Duarte y en la Mey y en todos lados y eran como una especie como unos tentáculos una cosa cada cosa venía con su con su ficha ese era el tipo de proyecto que a nosotros nos encantaba trabajar y y eran chéveres porque ahí nos manteníamos en contacto con toda la escena nos conocíamos con más gente conocíamos gente nueva de ahí salieron muchísima gente que hoy en día están trabajando o diseño o publicidad o o en el mundo del arte también por ejemplo Melisa Mejía Rizek pues participó con una de las de las tablas de Keyboard muchísima gente o sea muchísima gente que hoy en día ha seguido desarrollando su carrera y y viene de ahí y y nada no fue era un ecosistema bastante interesante así eran eran bastante chéveres esas fiestas un ecosistema le dice él sí y nada me encantaba de verdad sabrá Dios por qué sí se la pasaba bien se la pasaba bien iba mucha gente así Ana Banana hizo una exposición de República Bananera donde invitó como 12 artistas y de toda índole y fue como un collage de piezas grandísimos se emitieron se produjeron muchas piezas como que postales peluches o sea fue como hubo mucha cosa pasando ahí y nada son de algunas de las que recuerdo había unas que eran como más más elaboradas que otras pero así es había mucha ilustración mucho diseño gráfico y mucha fotografía nosotros todo el tiempo también hemos girado en torno a la a la serigrafía siempre hemos tenido un taller de serigrafía in house y y bueno las camisetas siempre estuvieron ahí luego usted fija que siempre caemos en la camiseta otra vez sí es un tema recurrente sí 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 vamos a oír ahora de Antonio Carlos Jovín Wave del 1967 1967 a la vuelta Jorge González Sonseca nos va a hablar de un tema muy importante para mí quizá un compromiso pero nos va a hablar porque para mí para mí en mi en mi punto de vista la religión ha jugado un papel interesantísimo e importantísimo en el desarrollo del graffiti pero también es el gran monstruo del del arte mural ok volvemos con VAO estás oyendo VAO Radio el programa de radio de VAO punto com punto do y de la fundación VAO para la cultura cine y variedades tan necesarios como respirar por esta tutisqueya 96.1 FM un colito no tan sano si tiene frío y eso que femenino tengo frío si no no pero está bien está muy chulo o sea que tú veo como el género el frío pero no para que no hace que no hace frío o sea no sé que tiene un abrigo bueno pero Manny no Manny es un tipo Manny es un tipo extraño Manny es un tipo extraño si Manny es un animal yo lo veo a Manny como los muñequitos los muñequitos estos de Stitch Lilo y Stitch ajá ajá yo soy Lilo él es Stitch sí así mismo yo soy la niña la hawaianita mira como se ríe igualito a Stitch tú me entiendes exacto ese personaje sí no él sino no él él también él también es raro déjame decirlo yo porque tú me entiendes yo como que me lo he ganado me he ganado ese derecho óyeme yo lo que te decía es una cosa estamos con Jorge González Fonseca hablando sobre sobre el arte urbano el arte público el graffiti moda foca ha sido una conversación muy rica muy rica entonces yo quería no puedo dejar de mencionar algo que que a mi juicio solo se da aquí porque es aquí que lo he visto pero yo entiendo que es un fenómeno que se puede dar que se está dando en toda América Latina y es el arte el arte urbano el arte público y la religión ¿qué pasa? que el arte el arte el arte público más que retratar sirve para perpetuar modelos tú no piensas puede ser ok se acabó la conversación te va a quedar callado no pues chévere entonces vamos ¿cuántos hijos tú tienes? dos ok te sientes más cómodo con ese tema no, 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 no sí, ok sígueme diciendo eh ¿qué te puedo decir? es un tema espinoso sí porque yo no sé tengo una teoría de que te lo decía atrás de micrófonos que hay un una forma de reaccionar ante lo que no se entiende y es rompiéndolo o sea a mi me parece que cuando no hay una intención de comprender una cultura o eh una acción o sea siempre viene acompañado de un de un rompimiento de un rompimiento o de una negación de ese de ese de ese hecho de ese o de esa realidad sí sí eh y eso en todos los planos en todo sí eso eso se puede encontrar en cualquier lado yo entiendo que hay sociedades en las que eh hay un tema de respeto eh eh hicieron eso en esa pared bueno a mi no me gusta pero yo no muy bien o sea estamos en una en un espacio democrático democrático y y pueden coexistir y son una cosa no elimina la otra no se pisan no se pisan eh y me parece como que eh es esos son comportamientos sanos son comportamientos que permiten la evolución y que permiten como que eh cada quien eh haga su fiesta tranquilo eh en este país si tenemos tenemos eh eh otro tipo de comportamiento y otro tipo de eh acción que refleja que no hay un respeto hacia 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 producción artística hacia tipos de expresiones de arte eh y y me parece que que bueno es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar día a día o sea ya de por si el arte urbano puede ser efímero es efímero por naturaleza yo mismo yo yo he pintado y y me han borrado a que es lo más que ha durado un mural tuyo eh ahí no hay hay murales que han durado muchísimo tiempo o sea que tienen ahí ya 5 o 6 años eh 5 o 6 años pero muchísimo pero yo te voy a decir una cosa yo fui a pintar sin ánimos de criticar a mis hermanos boricua yo fui a pintar a Puerto Rico y pintamos un circuito de murales pequeños y en uno de ellos al día siguiente le lo tacharon y decía Yola y fue como como que wow es real Yola si es real esa esa ese odio tal vez o esa cultura de que el dominicano representa venir aquí a robarme en mi mi trabajo o lo que sea que sea que piense esa gente pero de ahí de ahí sí de ahí se desprende todo un discurso eh que es real o sea por más que uno si entienda que eso está sucediendo ahí como uno fue invitado allá y eso hay quienes son rancio y eso tú lo puedes encontrar en la en la religión eso tú lo puedes encontrar en cualquier lado loco o sea habemos palomos conservadores y rancios sí sí rancios me gusta me gusta esa esa nomenclatura que tú has creado ahí el rancio gente rancio de pensamiento que no permite pero pero nada o sea es parte del juego sí es parte de hay que bregar con todo eso me he pintado murales que que yo sé que van a que van a cumplir un tiempo de vida y se van a a borrar exacto en par de meses o sea de que nada estamos ahí para eso y es parte de no es nada que haya que sudar al respecto eh Jorge el futuro el futuro inmediato para ti eh tu familia ¿en qué estás? yo disfrutando de mi familia disfrutando de mis hijos y disfrutando de mi trabajo yo eh no se pone mejor de ahí este espacio este momento que estamos viviendo ahora yo no voy a entrar en los clichés de que nos ha hecho ver que no sé qué no sé cuánto pero pero si yo te voy a decir una cosa el tiempo que yo he estado metido en mi casa trabajando desde casa ha sido aperísimo porque eh no hubiese estado con mis hijos tanto tiempo si hubiese estado trabajando sí eh y nada y me hace ver las cosas de otra manera eh hemos ha sido muy duro eh también hemos perdido gente muy cercana y muy querida eh desde el principio de la pandemia y y ahora uno trata de aprovechar más cualquier momentico eh eh compartir con mi familia irnos de fin de semana cada vez que podemos a cualquier lado aunque sea a salir al mirador a montar bici con mis hijos o sea es algo como que yo valoro muchísimo y y valoro muchísimo mi tiempo también me me gusta eh tener otros hobbies que no sean pintar que no sea salir a bregar con con iglesia que borra murales ni 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 ir a pelear con en redes sociales con nadie a mi la gente se puede cuidar si ruedas durísimas ruedas durísimas eh Jorge muchísimas gracias fue Jorge González Fonseca un curador un gestor un gestor cultural un eh el creador de Moda Foca junto con con Jan Víctor Jan Víctor si ahora Pote Leche entonces eh coño es un tipo que que está en esto que está que ha estado presente en los momentos críticos de de los avances de nuestra cultura muchísimas gracias gracias a ti por la invitación de verdad que siempre es bueno venir aquí a hablar un un poco de un poco de de contenido de contenido acabar un poco aquí y y conspirar sí así es vamos a darle forma al proyectico que tú tienes con Angurria y vamos a tirarlo para adelante a lo mejor si él oyó esto a lo mejor le da un poco de envidia decir coño Jorge González fue fue allí a donde Rubén y a lo mejor le duele un poco a lo mejor sienta reparos a lo mejor le da trepito no sé yo le voy a decir yo le voy a decir para que jalemos un par de gente del grupito tú sabes del grupito sí lo hacemos lo hacemos en el estudio en Cacata tiene que ser del grupito porque si no es del grupito un código un código está haciendo grafiti auditivo tú sabes el código de los palomos conservadores sí tiene que ser eso sí 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 bien a nombre de vamos a hacer una camiseta con los palomos conservadores tú ve tú ve estamos hablando estamos hablando usted la diseñó yo le voy a decir que me lo pase exacto tiene ese diseño exacto ya yo soy un palomo con diablo men men y con el logo de Bao le ponemos por ahí todo lo que tú quieras ok ok miren señores ya ustedes saben mañana seguimos con más de Bao cuídense y cuiden a otros